Microsoft desvela los detalles de su primer sistema operativo multiplataforma, Windows 10, con el que intenta conquistar a nuevos usuarios. La nueva versión de Windows saldrá este año, aunque la fecha está sin concretar. Será gratuita el primer año para los usuarios de Windows 7, Windows 8.1 y Phone 8.1. Windows 10 marca el comienzo de una era de una informática más personal en un mundo dominado por la nube y el móvil. Estamos construyendo el reflejo de las experiencias de la productividad en los videojuegos para permitir una transición suave entre vuestros dispositivos en casa y en el trabajo. Otra novedad son las gafas HoloLens, un proyecto que se encuentra en su fase inicial, pero que permitirá a través de Windows 10 colocar hologramas tridimensionales en el mundo real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!